Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy Angelo y el día de hoy quiero hablarte acerca de Black Meat Wutong, pero en esta oportunidad hablarte acerca de mi opinión, mi análisis, o sea, no voy a llegar a ese nivel de detalle, pero mi análisis acerca de Black Meat Wutong, puesto que anoche me lo he terminado y bueno, quiero compartirlo con ustedes porque muchos me han dicho siempre por qué no hago un poco más de análisis de juego. que haya jugado y normalmente es porque bueno, tardo muchísimo en terminarlo, ¿no? O para cuando lo he terminado ya ha pasado el interés, pero en vista de que este lo terminé relativamente rápido y pues ahora estoy comenzando el Star Wars Outlaws, pensé por qué no hacer uno y bueno, ver si esta serie gusta, de darles mis opiniones, ¿no? Y bueno, si gusta, pues obviamente los haré un poquito más elaborados poniéndole imágenes del juego, pero no vayan a pensar que voy a hacer así como que wow, las super reviews ni nada, sino uno hablando un poco de tú a tú, de compañero, compañero acerca de los juegos, ¿ok? En este caso vamos a hablar de Black Meat Wutong, pero antes tengo que recordarles que el 79% de ustedes no están suscritos a este canal y no estoy muy seguro del por qué, así que si te gusta el contenido que hago y te gusta, pues que siga creciendo en YouTube y si me quiere ayudar a llegar a los 20.000 suscriptores antes de finalizar el año, que creo que es una prueba imposible, pero bueno, quiero tener esperanza de que entre todos podemos lograrlos, entonces pues suscríbete y dale a la campanita y coméntale a todos tus amigos para ver si logramos romper la barrera de los 20.000 antes de llegar al 2025, así que hazlo ahora porque después se te olvida y pasan todas esas cosas y luego no regresas y todo, entonces dices, oye, no, hazlo de una vez. Ok, habiendo dicho esto, ok, al día de ayer en la noche terminé Black Meat Wutong, me tomó unas 32, 35 horas de juego, pero sin haber visto posiblemente lo que es el 50% del juego. Digo, bueno, no sé, estoy exagerando quizás, no lo sé, porque realmente no sé qué tan grande sea el juego, entonces voy a explicarles un poco, ¿no? El juego está dividido, no voy a entrar en spoiler, por cierto, no les voy a hacer spoilers, voy a comentar algunas cositas, pero que considero que no son spoiler como tal, ni vamos a hablar de la historia. La historia, pues ya sabemos un poco de qué va todo el cuento, ¿no? El rey mono y el viaje al oeste y todas estas cosas, así que eso va por allí, y durante el juego se van a encontrar con muchas referencias y muchas cosas interesantes. Pero, ¿qué ha hecho que Black Meat Wutong me lo jugara así con el vicio? Me ha agarrado un vicio bastante grande con este juego, y les digo, yo no soy jugador de Souls, porque los juegos Souls, pues, me frustran demasiado rápido, y entonces, pues, no he terminado ninguno, ni Bloodborne, ni Dark Souls, ni Demon's Souls, ni Sekiro, ni Elder Ring, nada, me frustran los juegos con los que de verdad no me divierto. En cambio, Black Meat Wutong creo que tiene una curva un poco mejor, pero más allá del tema de la curva, también está el hecho de que realmente puedes mejorar muchísimo tu personaje para hacerlo. No voy a decir que Overpower, porque no considero que nunca llegues a estar en la situación de ser muchísimo más poderoso que tus enemigos, pero sí al menos de hacer las cosas un poco más llevaderas, y eso ayuda bastante. Entonces, el juego, bueno, ya vimos en el canal todos los videos que he hecho, inicia con esta batalla épica, y luego llegamos a la primera zona, que es una zona como Boscosa, que la verdad está bastante bien, con un nivel, digamos, de dificultad que te va introduciendo en el juego, y te va introduciendo las diferentes mecánicas, ya que lo saben, tienes diferentes poses de ataques, y así mismo, mientras vas jugando, pues vas a tener diferentes cosas que te ayudan, como lo que es el arma, que la vas a poder ir mejorando, o creando nuevas, las armaduras, también, pues, digamos, la jarra de la que bebes, ¿ok? De la que te va a dar energía, pero además de la jarra de la que bebes, también tienes la posibilidad, pues, de agregarle cosas, ¿no? Como que, bueno, pues, cuando tomas agua, que tengas más resistencia contra envenenamiento, cuando entonces, todo este tipo de cositas tienes que irlas jugando con ellas con cada boss, ¿ok? Bueno, muchos bosses no vas a tener esta necesidad con tu build o con tu configuración de default, vas a poder eliminar a los bosses, pero si hay otros bosses o otros jefes que van a necesitar necesariamente cambiar este build, ¿ok? Para justamente poder enfrentarte a él de una manera, porque en algunos casos va a haber un boss que sea mucho de veneno, en otros va a ser mucho de hielo, en otros va a ser mucho de fuego, entonces, ir con una build que te protege de veneno no va a ayudarte demasiado cuando se trata de ese boss, o en algunos casos vas a necesitar estamina, porque el juego, pues, tiene la estamina, normal que tiene estos juegos, ya sabes, cuando saltas, cuando corres, cuando esquivas, cuando golpeas, pues, te vas a ir cansando, entonces, pues, hay unos bosses que tienen una habilidad de quitarte toda la estamina, entonces, necesitas tener una build que ayude más en eso. También vas a tener el maná, que es lo único que de las pociones creo que no se puede recargar o no la conseguí, entonces, pues, el maná, que es lo que te permite hacer las magias, porque las magias, pues, básicamente tienes cuatro que puedes configurar al mismo tiempo, una es una magia de transformación, pues, a medida que va pasando diferentes bosses, algunos de estos te van a permitir transformarte en esos personajes, ok, pero transformarte para que dures un buen rato, ok, o sea, pelear como ellos, mientras que hay otro tipo, digamos, espíritu, que es lo que llaman, que te permite como hacer una llamada a un boss para que ejecute una habilidad específica y luego se va, y normalmente también esa habilidad específica te permite, digamos, tener ciertas ventajas, por ejemplo, hay uno que dice que cuando lo llamas, entonces, durante un breve periodo de tiempo vas a tener mucha más defensa, entonces, eso también ayuda, obviamente, estas cosas no las puedes cambiar durante el combate, ¿no? Asimismo, vas a tener algunos objetos que te permiten hacer también otro tipo de invocaciones o magias, dependiendo de lo que estés llamando, por ejemplo, hay uno que es como una especie de capa de contra el fuego, que entonces la vas a necesitar, de hecho, en varias oportunidades, donde al llamarlo, pues te hace resistente a quemaduras y es importante en diferentes niveles, entonces, como ven, el juego tiene muchísimos objetos que tienes que ir como colocando y configurando según el tipo de combate que vayas a tener para hacer a tu personaje más resistente según la zona donde te encuentres, entonces, como digo, la primera zona es sencilla, es la del bosque y ahí, pues, ya hay algunos personajes bastante difíciles, pero lo interesante de esto es que el juego tiene muchísimos subjefes, ¿ok?, que no tienes que enfrentarte directamente a ellos, los puedes evitar o esquivar completamente y terminar el nivel y luego quizás regresar, pero son importantes porque te van a dar habilidades justamente o objetos que te van a permitir entonces enfrentar a otros jefes o a otros personajes de manera más preparada. Normalmente creo, si no recuerdo, que hay como tres tipos de enemigos, que ellos lo llaman novia hoy o algo así, que son como los básicos, los normalitos que te encuentras a cada rato, los medios jefes y ya los que son los jefazos, creo que eran tres niveles, tres o cuatro niveles y entonces, pues, evidentemente cada uno te lo encuentras con más o menos frecuencia dependiendo, pues, de lo que te encuentres. Algunos dicen que esto es como un boss rush, yo no lo llamaría un boss rush, pero tampoco lo llamaría un Souls-like, yo creo que no es tampoco un action RPG, como muchos han dicho, porque honestamente, a diferencia de God of War, siento que en God of War, primero, hay como más sensación de aventura, ¿no? Vas como explorando, tienes que regresar, tienes que ir y entonces creo que ese juego me da una sensación distinta la que me da esto, yo diría que quizás Black Mebutton es su propio género y lo llamaría algo así como un action Souls-like, algo así, porque va más orientado a la acción que al combate, porque es mucho más permisivo que lo que es un Souls, un Souls pierdes, tu alma queda allí, pierdes lo que has recolectado, acá nunca pierdes nada, puedes morir todas las veces que quieras y el juego es, digamos, te perdona mucho más de lo que te perdonaría un Souls, entonces esto fue lo que hizo que particularmente me sintiera muchísimo menos frustrado con el juego, a pesar de que tienen momentos extremadamente difíciles, ¿ok? También se ha hablado de que si el juego podría ser un juego de mundo abierto, y yo no creo que sea un juego de mundo abierto, diría que es un juego abierto en cuanto a que obviamente estamos afuera, en las afueras, excepto por algunas secciones, algunos niveles del juego, pero normalmente está afuera, pero diría que son una serie de hops más o menos grandes, pero interconectados por pasillos, ahora, lo que da una sensación de que el juego es mucho más grande de lo que es que el juego no cuenta con mapa, y eso para mí es un problema, lo sentí como que fue la gran carencia del juego, aunque hay un mod con el que aparentemente puedes agregarle el mapa, ¿y por qué digo esto? Porque como ustedes saben, les he dicho, hay muchos enemigos con los que te vas a ir encontrando a medida que estás jugando, y entonces, en muchos casos, de verdad, yo estaba completamente perdido, no sabía hacia dónde ir, porque a veces hay dos, tres caminos, y pues no sé si el camino que estoy tomando es el camino que me va a llevar a pasar el nivel, o es el camino que me va a llevar a un boss particular que me va a dar algún poder, entonces, por ejemplo, el primer nivel es bastante sencillo, y digamos que el nivel secreto, por así decirlo, se encuentra de manera fácil, ¿ok? Es como parte de lo que te van explicando ahí, pero ya cuando llegas al nivel, al segundo nivel, al segundo bioma, que es el desierto, nivel que me encantó, por cierto, y creo que es el mejor equilibrado de todos, ahí están todos estos niveles, pero también hay unos secretos, entonces, en el juego, aunque no hay rompecabezas como tal, tienes que ir como a buscar ciertos objetos, a eliminar ciertos enemigos, para que te den un objeto, para dárselo a otro personaje, para que ese personaje, entonces, a lo mejor se convierta en un enemigo, o te permita hacer algo, ¿ok? Y entonces, abrir un área nueva, que en esa área, entonces, vas a encontrar, entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas áreas son opcionales, pero ahí es donde están los mejores botines, porque te vas a encontrar con enemigos bastante más poderosos que tú, o particularmente tricky, o, ya saben, dificilongos, y entonces, allí la cosa se complica, pero es interesante ese tipo de exploración. Pero cuando este nivel empieza a hacerse bastante más grande, ¿ok? Como puede ser ya a partir del nivel de la nieve, que, por cierto, el nivel de la nieve fue el que menos me gustó de todos, ¿ok? No todo el nivel, pero sí hay una sección del nivel de la nieve que la odié. Luego tiene una sección que es como de una guerra, si no recuerdo mal, después de la nieve, sección como que de una guerra, una devastación de un pueblo que está bastante bien, o es el de los monjes, no, creo que allí venía el de los monjes, creo, si no me equivoco, o una zona de monjes, o era la quinta, ya no recuerdo el orden, pero bueno, el hecho está en que en esa sección, entonces, ya la cosa empieza a hacerse como muchos pasillos interconectados, y entonces nunca está claro dónde estás. Entonces, recuerdo la nieve, y luego estábamos como nuevamente en una zona así, la zona 4 creo que es como la de los monasterios, y ya luego viene la zona de guerra, y luego de esa viene una zona de fuego, y ya luego la zona final, porque son 6 niveles. Entonces, allí es donde la cosa se complica, entonces llegó un momento en que yo ya no sabía, ¿no? Y como, claro, cuando te matan, si bien es cierto, no son tan malos, pero sí igual no es tan, digamos, generoso como en otros juegos, pero no es tan malo como en Souls, entonces te vas a regresar y vas a tener que volver a pasar varias cosas. Llegó un momento en que empecé como a rushar el juego, a irme como que directo, bueno, vamos a ver por aquí sin buscar si llegaba al final bien, y si me encontraba con un enemigo que no era, pues lo mataba, o trataba, hasta que lo pasaba, y me iba a la zona así, entonces como que ya no estaba investigando, porque me perdía completamente. Entonces, lo que hacía era como seguir lo que me, o sea, como que el camino. Entonces, cuando había tres caminos, pues simplemente decidía uno, y por allí me iba hasta que, bueno, a ver hasta dónde me llevaba, y bueno, como todos los caminos conducen a Roma, básicamente muchos se interconectaban, pero nunca regresaba a explorar como que los otros caminos, porque ya llegó un momento en que sentía que me estaba perdiendo demasiado, ¿no?, en el mundo en que estaba, y que no sabía si estaba, entonces preferí continuar. Entonces, claro, allí me he perdido muchos enemigos, muchos monstruos, muchas cosas, sin embargo, con todo lo que iba consiguiendo, igual me permitió terminar el juego, que es la parte interesante, como les digo, yo completé todo el área del desierto, excepto una sección que no me dejaba entrar, no sé cuál es el secreto para entrar, no sé si había que regresar después de haber pasado algo más adelante, pero al menos allí se abrí todo, ¿ok? Hice los quests que estaban como disponibles, porque no es que te dan quests como tal, o sea, simplemente tienes que ir interfiriendo, entendiendo que, bueno, que hay algunas cosas que puedes hacer, que si hablas con este otro personaje, hay personajes que salen en todos los mundos con los que tienes que ir hablando, y entonces este personaje te va a ir dando otras cosas, etcétera, etcétera, entonces todo eso hace que el juego, la verdad, no sea como un juego de aventura, no sea como un Souls, pero tampoco sea como un Boss Rush, entonces es una combinación de efectores, yo por eso lo llamo como un Action Souls-like, ¿no? Obviamente, a medida que vas peleando, también vas aumentando de nivel, y con estos niveles puedes ir, te van a dar como, no recuerdo cómo se llamaba, espíritu creo que era, que te van a permitir ir mejorando las habilidades, cuánto duran las transformaciones, las magias que vas a tener a tu disposición, entonces los espíritus, digamos que has obtenido de los enemigos, con los que has combatido, y que ahora tienes allí, puedes mejorarlos también, con ciertos objetos que vas consiguiendo, que evidentemente estos objetos, los consigues explorando, ¿no? Entonces también para aumentar tu energía, y todo esto, entonces la exploración es importante, pero digamos que en algún momento, yo un poco ya lo que quería era terminar el juego, porque si me frustré en varios momentos, porque también se me hizo muy difícil, yo no soy bueno para este tipo de juegos, pero bueno, Black Me como dije, es más sencillo, que otros juegos del mismo estilo, entonces la verdad, en ese aspecto me gustó mucho, hablando del aspecto técnico del juego, lo que hemos visto al principio, yo diría que es nada, con lo que viene después, aunque hay algunas zonas, que pueden parecer un poco sosa, desde el punto de vista técnico, son muy, muy interesantes, y cada vez la cosa se pone, más interesante, sobre todo con alguna cinemática, y cosas que ocurren, que ustedes no tienen idea, o sea, ahí el juego tiene una variedad tan grande, de cosas que pasan gráficamente, y jugablemente, que uno en un momento está en una zona, y luego al segundo, después está en una zona completamente distinta, pero nunca deja de maravillarte, en el apartado técnico, y cuando llegas al último nivel, no voy a decir, la verdad es que eso no me lo esperaba para nada, entonces el juego siempre está intentando, como darte nuevas cosas, para que variar un poco, lo que es el gameplay, entonces no es únicamente, el ir matando, matando voces, claro, esta es la parte principal del juego, evidentemente, pero te lo combinan con otras cosas, que pues hacen que el juego tenga, una variedad bastante interesante, y me ha sorprendido eso, porque como digo, creo que fue el aspecto, que más me empujaba, a querer seguir jugando, y era a ver que más, con que más me salían, estos desarrolladores, porque de verdad, me dejaron en algunos momentos, así como que, what that, no, y también como les decía, la parte de exploración, muchas veces te dejaba sorprendido, de que, o sea, yo no sabía si estaba haciendo el camino correcto, y de repente llegaba a un punto, y encontraba un enemigo, lo mataba, y me daba una cosa, que yo decía, wow, esto me va a ayudar muchísimo, y entonces luego, te dabas cuenta, más adelante, no, que eso que conseguiste, de casualidad, porque ni lo estaba buscando, te era muy útil, para un boss específico, porque, como les digo, también todas las habilidades, que ustedes van subiendo, evidentemente, no las van a subir, todas al máximo, así como así, entonces, en muchos casos, antes de pelear con un boss, va a haber como digamos, un sitio para descansar, y en ese sitio para descansar, vas a tener que resetear, todos tus puntos, para cambiarlos, digamos, para hacerte una build, más potente, o específica, para acabar con ese, donde vas a cambiar tu espíritu, tus transformaciones, tus magias, etcétera, entonces es importante, experimentar muchísimo con eso, porque de otro modo, se te va a hacer, extremadamente difícil, evidentemente, en la medida que tú exploras más, también vas a conseguir más, digamos, maneras de aumentar tu magna, tu estamina, y tu energía, lo cual te va a ayudar muchísimo, así como en lo que yo decía, la botija de donde bebes, va a ir cambiando, a medida que exploras, y hay cosas que te puedes dejar, botija que te permiten, dos modificaciones, tres modificaciones, cuatro modificaciones, o que te van a decir, bueno, hay una botija, de hecho que yo tenía, que era, yo tenía como, una armadura, o que, o una, si creo que era una armadura, que si yo tenía, la, el envenenamiento, entonces, yo era más poderoso, mis ataques hacían más daño, pero evidentemente, al estar envenenado, iba a ir bajando poco a poco, mi energía, pero entonces tenía, una botija, que cuando la tomaba, además de curarme, me envenenaba, entonces era como, la combinación, que tenía que usar, de esa botija, con esa armadura, para de ese modo, pues al momento de beber, me curaba, me envenenaba, pero también me hacía dar, más daño, entonces, tienes que jugar con eso, y evidentemente, esa botija, no la consigues, al mismo tiempo, que la armadura, ok, porque la armadura, las tienes que craftear, con los objetos, las tienes que crear, con los objetos, que vas consiguiendo, entonces, allí, hay esa, digamos, dicotomía, donde puedes que, haya perdido, un objeto, o no, entonces, la verdad, es que, les digo, es un juego, que a mí, me ha encantado, ok, sé que hubo, mucha polémica, porque decían, que bueno, que era un juego, que no había, inclusión, y bueno, no sé, es un juego, que no sé, cómo, pueden hacer, inclusión, cuando, no les quiero, hacer spoiler, pero evidentemente, hay muchas situaciones, mágicas y raras, en cuanto a, mujeres, hay varias, tienen algunas, varios propósitos, algunas son malas, otras son buenas, pero están allí, y pues, o sea, están contando esa historia, y pues, es la historia que es, no sé, no sé qué, no sé qué esperan, que se incluya, en términos de inclusión, porque, el juego no maneja, ni siquiera, ese tipo de lenguaje, en el sentido, de que no se trata, de ser inclusivo, o exclusivo, es simplemente, una historia fantástica, que te estoy contando, no, en base a una historia china, de hace mil años, no sé cuánto, que tienen, no sé cuántos días, esa historia, y el simple hecho, es que, pues, te estoy contando, lo que te estoy contando, no, entonces, pues, no sé, a mí me ha parecido, todo muy correcto, técnicamente, como les dije, me parece una maravilla, siempre te estás sorprendiendo, siempre estás viendo, cosas nuevas, si es verdad, que en el último nivel, no sé si es algo, que me pasó muy específicamente, a mí, pero el rendimiento, en algunos momentos, se me fue completamente, pasé de jugar, de 80, 80 y pico frames, a una cosa, así como 17 frames, por varios minutos, o sea, se trababa el juego, brutal, pero como digo, no sé si era un problema, de mi PC, específico, en ese momento, o es algo del juego, porque por ahí, leí otras personas, que decían, que los últimos niveles, el rendimiento, se iba muy mal, a mí no se me fue mal, por completo, en los dos niveles, pero si se me fue, en momentos específicos, donde el juego, era casi, injugable, no importa, si bajaba, incluso los settings, el juego, se hacía injugable, entonces creo que tiene, no sé si tiene, algunos problemas todavía, pero bueno, más allá de eso, no me encontré, con otras grandes situaciones, como dije, pude completar el juego, sin problema alguno, lo he terminado, luego de unas 32, 35 horas, y la verdad, es que en línea general, me ha gustado bastante, aunque no sé, si, es mi estilo de juego, la verdad, es que me llegué a frustrar, al punto de querer lanzar, el mando contra el televisor, en algún momento, así que no sé, si es un juego, este tipo de juegos, le daría más oportunidad, porque no son los míos, si no hubiera sido, digamos, por el apartado técnico, de este juego, y por lo exótico que es, la verdad, no sé si lo hubiera continuado, especialmente, cuando llegué al nivel del hielo, a una parte específica, del nivel del hielo, que me estaba, ostinado, no me gustó, ese diseño de niveles, allí para nada, pero bueno, como digo, eso puede hacer algo, muy personal, pero luego, más adelante, pues los niveles siguientes, de ambos que he abierto, a cada paso que daba, la verdad es que, muchos cambios, muchas cosas diferentes, muchos mundos, muchas cosas que ver, y eso me pareció increíble, el diseño de personajes, algunos que están, una locura, así que de verdad, Black Meets Wukong, es un juego que me ha encantado, ok, lo recomiendo, si te gustan los juegos difíciles, si te gustan los juegos de acción, si te gustan los Souls, si te gustan los action RPG, porque creo que es una combinación, de todos, bastante interesante, y que la mayoría de ustedes, les va a gustar, como han visto, acá en el canal, pues pueden ver, que en tanto en PC, en muchas configuraciones, va bastante bien, incluso con un PC modesto, podría disfrutarlo, evidentemente, no vas a tener, los gráficos a tope, pero igual como gameplay, y gráficamente, se va a seguir viendo, bastante bien, así que bueno, espero que les haya gustado, este extenso, mal análisis, que he hecho, un poco comentándole, mis impresiones, y experiencias, con Black Meets Wukong, yo ahora mismo, voy a empezar a jugar, el Star Wars Outlaws, del que pienso traerles, un pequeño video, sobre rendimiento, no va a ser tan extenso, como otros, ni voy a hacer dos, voy a hacer un solo video, de Star Wars Outlaws, en lo que se refiere al rendimiento, pero bueno, espero que eso, les interese, un saludo, y como siempre, nos vemos, en un próximo episodio, de hoy, te hablo de, hasta luego, hasta luego, hasta luego, ¡Gracias!